En la jornada de hoy martes hemos compartido con usted cómo en diferentes partes del mundo, en ciudades principales, se han reunido manifestantes en apoyo o en contra. Esta vez nos vamos allí a España para mostrar cómo una manifestación. Centenares de personas se reunieron en el contra de Israel y en apoyo a Palestina. Por supuesto, estamos hablando puntualmente de Madrid en la Puerta del Sol, por supuesto, demostrando su apoyo a Palestina. Allí los vemos, entonces, la cantidad de personas, la multitud, por supuesto, con sus banderas, demostrando esto, el apoyo a Palestina ante la respuesta de Israel al ataque de Hamas, bajo el lema, ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Numerosas banderas de Palestina han hondeado esta tarde frente a la Casa de Correos. Estoy en la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, que desde anoche ilumina el edificio con los colores de la bandera de Israel, en solidaridad por el ataque terrorista que ha sufrido el país este fin de semana de manos de Hamas y otras milicias extremistas palestinas.